bienvenidos chicos y chicas a mi canal la llamada del sonido en el vídeo de hoy os voy a mostrar un vídeo con cuencos tibetanos en el cual como dije anteriormente en otros vídeos como bien dije este sonido es un sonido muy potente para ayudaros a reducir el insomnio para meditar para iros a dormir y dormir más profundamente para simplemente relajaros en fin para lo que queráis así que espero que os guste y por supuesto invitarte a que te quedes hasta el final del vídeo para que así youtube me ayude a crecer y tengo en cuenta que vosotros os interesa mis vídeos y son más vistos vale por supuesto invitarte que te suscribas al canal me estás apoyando un montón que crezca también hazme saber que te gusta mi vídeo con tu me gusta y tu activación muy importante esto de la campanita de notificaciones no cuesta nada es un simple clic y así de esta manera youtube te demostrará cada vez que suba un vídeo dicho esto nos vemos adentro no 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 Gracias por ver el video 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 Nos vemos próximamente en más vídeos en mi canal La llamada del sonido Un abrazo un abrazo y un abrazo de luz Namasté